¡Amigos y amigos chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Hermanas, el día de hoy te traigo un chismazo de aquellos que dices que bárbara, que bruta Con todo lo que está pasando en la K-Pop Porque resulta que hay un grupo masculino de K-Pop que todavía ni debuta Y ya se trae un pleito con su agencia, una de los integrantes Porque cuando se enteró del contrato que le querían hacer firmar Él dijo, no hombre, que te voy a andar yo firmando eso Si yo quiero ser idol para ser millonaria, no para andar debiendo dinero Porque resulta que este grupo es resultante de un programa de competición musical Y los del programa creyeron que fácilmente les iban a echar la firma Pero ya cuando la mamá, el papá y el bufete de abogados del idol Le echaron una leída al contrato, dijeron, esto está muy fuerte Donde básicamente les quieren cobrar por haber producido el programa Y por todo el dinero que supuestamente la agencia va a invertir en este nuevo grupo Y en cada uno de los integrantes Y además porque los papás del idol que está involucrado en todo esto Pidieron modificar la repartición de las ganancias Debido a que este idol obtuvo el primer lugar durante las votaciones de toda la temporada del programa Y se colocó como el ganador del programa de competición Por lo tanto los papás sugerían que el idol debería de ganar más dinero que el resto de los integrantes Debido a toda esta popularidad La agencia ya respondió y ahora se han embarcado ya en un pleito legal Porque la corte de Corea ha sido involucrada en todo esto Si tú te quieres enterar de toda esta chisma Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte a la canal Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción También hermana recuerda que si comentas, compartes y le das like al video Me ayudas para que el algoritmo de la YouTube no sepulte los videos Y si te sale algún anuncio No seas culebra comadre Ve lo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos del chisme coreano Hermana yo no sé si tú has escuchado acerca de los Fantasy Boys Los chicos de fantasía Es el grupo ganador de un programa de competición Producido por la NBC Uno de los canales de televisión más grandes de allá de Corea Este programa que por cierto tiene el mismo nombre que el grupo Fantasy Boys Es la segunda temporada de este programa de competición Porque anteriormente durante finales de 2021 y 2022 Este programa transmitió su primera temporada Del cual se desprendió un grupo pero en su versión femenina Pues resulta que a este programa dentro de la opinión del público coreano Le fue bastante bien Por lo cual la cadena de televisión que lo produce durante mediados del año 2022 Dijo ¡Ay! ¿Y por qué no hacemos ahora la versión masculina? Y entonces se anunció que este programa tendría su segunda temporada E iniciaría el periodo de audiciones durante el mes de noviembre Finales del mes de noviembre A la par que se iniciaría la grabación de los primeros capítulos Con los trainees que buscaban un lugar dentro de este programa de competición Y que al final ofrecía lo mismo que ofrecen todos los otros programas musicales de allá de Corea Que se basan en la competición de trainees buscando audicionar para formar parte de un grupo de idols O sea formar el grupo que va a debutar Que por cierto paréntesis ¿No ustedes creen que ya estamos muy hartos? Ya es mucho programa de competición musical Y lo peor de todo es que los idols que resultan ganadores de esta estrategia Y de este tipo de concursos de la televisión de allá de Corea Pues al final de cuentas terminan siendo olvidados Ni siquiera por el público Porque el público si quiere seguir sabiendo más de estos grupos Sino por las mismas agencias que se encargan de la producción musical Y que se encargan de promocionar Y un claro ejemplo de toda esta situación Podrían ser mis comadres de las Kepler Que ya ven que a ese programa le fue bastante bien El grupo recibió muchísima atención Pero al igual que todos los otros programas de competición Los canales de televisión no les dan el seguimiento necesario Y todo esto del éxito de los grupos que provienen de programas musicales Empezó con los grupos que dejó Produce One on One Y que por cierto a esos grupos si les fue bastante bien Pero justamente el problema radicó a la hora de promocionar a los grupos A la hora de la firma de los contratos que no se extendían Que creo que al inicio de estos programas no veían Que el terreno fuera muy seguro Por eso es que no se arriesgaron a hacer contratos más largos De promoción con estos idols Y que al final de cuentas cada uno decidió tomar sus caminos por separados Hasta que llegó la controversia Ya hay una sobresaturación en cuanto a la oferta De los programas de competición musical Y también lo que me lleva a otro punto A que los sonidos se vuelvan muy repetitivos Porque entonces la demanda de producción de música Dentro de la K-Pop está creciendo mucho Y siento yo que ya hay también una parte muy mimetizada Con la música de este lado del mundo Y entonces siento yo que esto es algo que se los quería yo decir Desde hace varios tiempos Que se está perdiendo un poco El sentido que le daba la diferencia al K-Pop De la música occidental Y que ya siento que ya se están poniendo muy a la par Y que es normal, no crean que yo no estoy consciente De que la evolución de los unidos del K-Pop Tiene que ir a la par De cómo crece la industria del K-Pop Resulta que el integrante Yu Jung Wong Fue el integrante que quedó en el primer lugar Durante las votaciones del público de este programa Es decir, fue el integrante El competidor favorito del público Lo cual lo hizo acreedor al premio del primer lugar O sea, ser parte de este grupo que va a debutar Que se supone que busca convertirse en un grupo de éxito mundial Promocionó durante un tiempo Después de la finalización del programa Siguió promocionando como parte de los ganadores Y se unió a las promociones de todo el grupo De los 12 miembros Porque es un grupo integrado por 12 miembros Y de ese tiempo para acá Ha estado negociando con la agencia Lo que sería la firma de su contrato Porque lo que prometía el canal de televisión Era que les iba a dar una productora Con la cual iban a promocionar durante 5 años Pues resulta que esta semana Nos vamos enterando Que Yu Jun-ho ya no formará parte del debut oficial de este grupo De Fantasy Boys Y que Fantasy Boys estará debutando únicamente como un grupo Con 11 miembros Obviamente los seguidores del programa quedaron estupefactos Quedaron fríos porque al final de cuentas El miembro que se está retirando de la agrupación Es el miembro por el cual la mayoría del público votó Y entonces claro Todo el mundo pegó un grito en el cielo Y dijo ¿Cómo? Pues si todas votamos por él y ahora resulta que no va a estar Pero ahí te va Se está revelando el detrás de todo La agencia y la productora O sea la que se encarga de la producción musical De Fantasy Boys Anunciaron que Yu Jun-ho se salió de forma unilateral Sin avisar a la agencia Y todo debido a que no habrían llegado a ciertos acuerdos Que los padres de este integrante le exigían a la agencia Por lo tanto el grupo estaría debutando con 11 miembros Que por cierto el debut de este grupo ya está a la vuelta de la esquina Todo esto está pasando mientras el grupo se está preparando para debutar de manera oficial En otro informe hecho por los medios de comunicación de allá de Corea Se revelaba que los padres de este idol Principalmente la madre al parecer Estaba pidiendo que se cambiara el porcentaje de repartición de las ganancias Que el grupo fuera a recibir Que el grupo fuera a generar durante los 5 años de promoción Por los cuales les estaban haciendo firmar un contrato Y que a Yu Jun-ho le tocara más porcentaje Debido a que era el integrante que mayor cantidad de votos logró recibir Durante la duración del programa Y que era la creadora al primer lugar Se basaban en los votos Y que él básicamente había atraído la atención del público Para que le tocara más ganancias Además de estar en desacuerdo con el tema de la repartición de las ganancias Los padres también estaban en desacuerdo con los costos Y la deuda que los miembros aceptarían pagar una vez firmado el contrato Recuerdan lo que pasó hace un par de meses con las Momoland Que nos venimos enterando que las Momoland Luego de finalizar el programa de competición en el que estaban Para formar al grupo de Momoland Las miembros que quedaron firmaron un contrato En el que además de comprometerse a ser exclusivos de la agencia Se comprometían a pagar una deuda millonaria Por los costos de producción del programa Y que eso ha generado todo un tema de debate Dentro del público Dentro de los fanáticos Y dentro de la ética de los programas de competición musical Porque una de las principales opiniones que surgen alrededor de todo esto Es que los programas de competición musical Deberían de pagar los costos de producción Y del debut de un grupo Con el dinero generado a través del mismo programa Es decir, el dinero que se genera Por transmitir el programa Por la publicidad que se atrae al programa Y por todo el beneficio que obtienen las televisoras Y los productores de estos programas Una vez que los programas salen al aire Pero no Resulta que todos estos costos de producción Y toda esta deuda Se la enjaretan A los ganadores del programa Que además de hacer uso de su talento Que hacer uso de su figura Para promocionar los programas Y muchas veces para atraer publicidad Les enjaretan la deuda Y que no es de dos dólares Es de miles Miles O incluso podríamos hablar de millones de dólares Los padres del YuYunWon dijeron Hombre Además de que nos vas a quitar porcentaje de las ganancias Porque el tema del porcentaje de las ganancias está fuerte Lo cual mucha gente Dentro del público está como Ay es que es un interesado Es que nada más quiere dinero Pues claro Si no te Mira Si ya si te vas a meter de idol A todas las presiones Y a todo lo que conlleva ser parte del K-Pop Oye por lo menos una buena tajada de dinero Que si te toque Si no Ahí vas a estar estresándote Enfermándote Por una bicoca Por una cosita de nada Yo si sería de las que dice No A mi si que me toque lo justo No quiero más pero lo justo Entonces los padres de este integrante Están como ¿Por qué se van a repartir el dinero de forma equitativa Con todos los 12 miembros? Si hay miembros que van a generar más Aquí un dato que nos hace falta conocer Como fanáticos para poder entrar Es si Si la repartición de las ganancias Va a ser Solo de la música De las promociones musicales O también se van a incluir Las ganancias Por trabajos que hagan de manera individual Pero que siguen manejados por la misma agencia Que viene un tema bien importante La publicidad Acuérdense Que muchos idols Hacen su fortuna No por las promociones musicales Ni siquiera por lanzar álbum Los verdaderos beneficiados Del tema musical Del lanzamiento de merch Del lanzamiento de los álbumes Son las agencias Los idols Muchas veces hacen su fortuna Principalmente por la publicidad Principalmente por las marcas Que los buscan para hacerlos Imagen de esas marcas Y luego por los shows Por los conciertos No sabemos Si también tienen que repartir las ganancias Que cada uno de los idols De los integrantes de este grupo Hagan de manera individual Haciendo publicidad Comerciales Si es así Pues ahí si se me hace una gatada Porque se acuerdan Que algo así Había pasado Durante la segunda generación Que fue el caso de Susie Era la que pagaba Básicamente Toda la planilla Y pagaba básicamente Toda la nómina De JYP Entertainment Porque Susie Era muy solicitada Para hacer dramas Películas Y comerciales El dinero Que ganaba Susie Con sus promociones Individuales Se repartía Entre las integrantes De Misei Y se repartía En la agencia Entonces Si eso va a pasar Dentro de este grupo De Fantasy Boys Pues ahí si dices Oye Ahí si ya no les toca A los demás Porque este trainee No es como que salió De la nada Él ya ha formado Parte de otras agencias Dentro de las agencias Para las cuales Fue trainee Fue para B-Hit Music B-Hit Entertainment Y para Hy-Bee Como a los padres Del Yoo Jung Woo No les gustó esto De el dinero Que tienen que pagar Porque además Se habla de Grandes cantidades De dinero Que van a tener Que pagar Los integrantes Del grupo Por Es que básicamente Es como pagar Por entrar A la agrupación En este punto Es donde yo Si estoy de acuerdo Con la gente Que dice No pues es que Porque tienen que pagar Mucha gente Dentro del K-Pop Opina que pues Debutar dentro De un grupo No es da gratis Porque se sabe Que los trainees Que forman parte De una agencia A la hora de debutar Contraen Un acuerdo Donde tienen que pagar Todo el dinero Que la agencia Invirtió en ellos Durante el periodo En el que fueron trainees Y durante las primeras Promociones Es decir Crear la canción Una videa musical Toda la publicidad Que se le da al grupo Además De todo lo que se invirtió En canto En modelaje En actuación O sea Todo en lo que Los prepararon Pero estamos hablando De trainees Que han formado Parte de una agencia Durante mucho tiempo Y que la agencia Se ha comprometido O sea Es una agencia Que caza talentos Y que se comprometen En prepararlos Pero A la hora de hablar De un programa musical Es muy diferente Porque el programa musical Solamente por ser Programa musical Ya está generando ganancias Ahora no los están preparando Durante años Como hacen las agencias Pero si les quieren cobrar Esa misma cantidad de dinero Porque vi muchos comentarios En todo esto Que hacen Porque este tema es grande Tal vez no Se ha expandido Tanto de este lado del mundo Pero allá en Corea Está siendo un tema Bastante grande Y muchos fans extranjeros Principalmente de Estados Unidos Están opinando Que pues Si los idols De otras agencias Tienen que pagar dinero Porque este idol Porque este integrante Porque el Jujungun No tendría que pagar Dinero por debutarlas Porque es un caso diferente Porque Justo Porque tendría Ay no Es que tendría que ser tomado Ya estoy bien enojada eh Porque tendría que ser tomado En cuenta el dinero Que el programa generó Están haciendo uso De su talento Los están exponiendo Ellos ya Es que eso debería De ser tomado en cuenta O díganme si yo soy La que estoy mal O díganme si soy Una puta para los negocios Claro Desde el punto de vista De la De la hambriada Del negocio Si yo fuera La CEO De ese canal De televisión Yo también diría Oigan no pues Que si nos paguen Pero como Ahorita no soy dueño De una agencia No estoy del lado De la agencia Yo me estoy yendo Del lado de los idols Yo si digo Pues aunque sea Una rebajita Háganle Ya con todo el dinero Que generó el programa Cuanto dinero No se embolsaría El canal de televisión Por el programa Ahora ya si El programa no funcionó Pues oye Tampoco es culpa De los idols Resulta Que como a los papás No les gustó todo esto Pues que lo sacan Del grupo Y entonces la agencia Dijo Oigan Ya sacaron al Yu Yun Won Ya no va a debutar Con el grupo Pero ni nos avisaron Y entonces por eso La agencia estaba Como en pláticas Con él Para que todo esto Se arreglara Y tras Que el día 28 de agosto Nos vamos enterando Que todo este problema Ha escalado Ya a términos legales Porque el representante Del bufete de abogados Que lleva el caso De este idol Porque mi comadre Yu Yun Won No fue tonta Ella si luego Luego Corrió con los abogados Y dijo A mi esta agencia No me va a ser la gatada Se asesoró legalmente Y ahora Ha solicitado A la corte de Corea Que intervenga Mediante una orden judicial Que suspenda La efectividad Del contrato inicial Que firmó Con Pocket Idol Studio Que es la agencia Que se está encargando Del manejo de ellos Mientras tanto La agencia Respondió Que ellos Van a actuar De la misma manera Y van a acusar Al idol De manera legal Por incumplimiento De contrato O sea Se van a demandar Entre ellas Lo que dijo El bufete de abogados Que lleva el caso Del idol Fue que La confianza En la relación Con la empresa Se rompió Cuando se explicaron Las cláusulas Del contrato Es decir El idol Estaba en toda La disposición De debutar Pero cuando Vio el papel Cuando vio Todo lo que establecía El contrato Ahí fue cuando Pegó el grito Del cielo Y ya se echó Para atrás También dijeron Que el acuerdo Complementario Presentado Por la empresa Contenía Cláusulas Tóxicas Como la carga De costes Laborales De la empresa Mientras tanto The Poked Idol Estudio Que es la agencia Respondió Diciendo Que aún Tienen que recibir El aviso legal Por parte De la contraparte O sea Por los que Están demandando Pero una vez Que lo reciban Ellos también Van a echar a andar Todo su proceso legal Y van a responder Rápidamente Ante esta situación También dijeron Que una vez Que los trainees Entraron al programa Se les había indicado Explícitamente Que una vez Que se convirtieran En parte De la alineación Debutante Del grupo Serían promovidos O sea Serían promocionados Exclusivamente Como miembros De Fantasy Boys Durante Cinco años Es que miren Aquí es donde siento yo Que están aprovechando Un hueco legal Los padres El bufete de abogados Y el idol Porque La agencia dice Lo siguiente El programa Dice Mientras preparaba El contrato Posterior No siguió cumpliendo Con sus obligaciones Ni intentó negociar Los acuerdos De buena fe Por lo tanto Estamos considerando Un reclamo Por daños Y prejuicios Y es que Aparentemente Cuando entraron A formar parte Del programa Los hicieron firmar Obviamente Una contrata Para el programa Y una contrata En el que Se comprometían A que si Debutaban Si llegaban A formar Parte de la Alineación Que iba a Debutar Iban a Promocionar Exclusivamente Con la agencia Durante cinco años Pero una vez Finalizado El programa Finaliza Ese acuerdo De actividades Que tenían Ese contrata Por el programa Y empiezan A preparar Ya la contrata Exclusivamente Para que formen Parte del grupo Porque ya son Los integrantes Oficiales Y siento Y siento Ahí Entre finalización De un acuerdo E inicio Del otro Acuerdo Es donde Hay un hoyo Y es donde Están aprovechando Los abogados Para poder Deshacerse De ese Primer Contrato Y que no Obliguen A Yuyungun A formar Parte De las Actividades Ni tampoco Salga Perjudicado Y ahora Le vayan a Querer Cobrar Una Millonada Porque La agencia Ya dijo Que lo van A acusar Por daños Y prejuicios Porque Resulta Que la agencia Mencionó Que todos Estos Problemas Han surgido Ya desde Hace un Tiempo Atrás Porque Este Integrante Ha abandonado El grupo En dos Ocasiones Sin avisar Y una De estas Ocasiones Que abandonó El grupo Y las Actividades Planeadas Para el Grupo Estaban En medio De las Grabaciones De uno De los Videos Musicales De la Agrupación Así Como De las Grabaciones De canciones Y otras Actividades Agendadas Por ejemplo Aprenderse La coreografía Porque Resulta Que el Yuyungun Supuestamente La agencia Se fue Para su Casa Así Se fue De vacación Pero estaban En medio De las Grabaciones De una Videa Aprendiéndose La coreografía Entonces La agencia Reveló Que debido A que Este Integrante Partió Para su Casa Se fue Sin avisar Tuvieron Que retrasar Las Grabaciones Del Video En tres De las Locaciones Que tenían Planeadas En el Exterior Incluidas Unas Filmaciones Que tenían En la Isla Yeyu Por lo Tanto Incrementaron El presupuesto De los Costes Y se Retrasó Todo Por lo Cuál Lo van A acusar De daños Y prejuicios E incumplimiento De contrata Y luego La agencia También reveló Un chat Que tienen Con la Coreógrafa Que está Llevando El tema Del baile Con el Grupo En el Que Aparentemente Tuvo Problemas Con este Mismo Integrante Y se Retrasó El tema De la Coreografía Ante Esto Los Padres Del Idol No Dijeron Nada Pero Los que Si dijeron El bufete De abogados El representante Legal Que dijo Lo siguiente No es Razonable Obligar A nuestro Cliente A trabajar Sin un Acuerdo Contractual Porque si No hay Contrato Firmado Para las Promociones Del Grupo Pero Aparentemente Si hay Un contrato De cuando Entró Al programa Y luego Dice Yubon Ha sido Fiel Al cronograma De la Compañía Incluida Su actuación En Japón Es Incorrecto Decir Que El viaje A su Casa Durante La Negociación No fue Autorizada Porque Para empezar No había Ningún Acuerdo Ay no Pues si es cierto Lo que dice La abogada Como Quedó La agencia Porque si No hay Un acuerdo También Tu Pues No hay Algo Que obligue Al otro A seguir Trabajando Es que Mira Yo por Lo que Veo Si siento Que hay Un poquito De desventaja Para la Agencia Porque en eso Tiene razón Su abogado Si no hay Un contrato Firmado Para promocionar Como parte Del grupo Aunque haya Un contrato Inicial Pero como En ese entonces No se Sabía Es que Mira Yo no Sé aquí De temas Legales Yo no Sé como Como Este esto Pero si El bufete De abogados Ya se atrevió A decir eso Es porque Están muy Seguros De llevar La ventaja Yo no Sé Como vaya A terminar Todo esto Lo que Si es Que es Un escandalazo Dentro De los Foros De allá De la Internet Y además Porque resulta Que este Programa De competición Desde el Principio Empezó A tener Problemas Y controversias Con sus Integrantes Porque antes De comenzar Las emisiones Para Empezar Se retrasó La fecha De estreno Originalmente Se había Anunciado Que este Programa Se iba A estrenar Durante Inicios De marzo De 2023 Pero El canal De televisión Argumentó Problemas Con la Plataforma De streaming Donde también Se iba A estrenar Y por lo Tanto Retrasaron Su estreno Ya casi Hasta finales De marzo De este año Resulta Que además También Antes De que Se empezaran Las transmisiones Uno de sus Integrantes Llamado Llamado Oro verás Ahorita te digo Porque aquí Tengo el nombre Uno de sus Integrantes Llamado Hinata Estuvo envuelto En una controversia Y Terminó Saliéndose Del proyecto Antes de que Iniciara La agencia O sea La productora Y el canal Dijeron Dijeron Que iban A borrar La mayor Cantidad De participación E iban A editar Sus apariciones Dentro del Programa Lo más Que se pudiera Pero tampoco Se podía Hacer mucho ¿Por qué Se salió? Porque resulta Que este Integrante Hinata Antes De formar Parte Del proyecto De Fantasy Voice Era un TikToker Y aparentemente Tuvo ciertos Comportamientos No adecuados Durante Esa temporada Porque surgieron Acusaciones A través De diversos Foros De la Internet Coreana Al principio Cuando surgió Todo esto Aunque no Se detallaron Estos Comportamientos Negativos El público Creyó Que todo Se trataba Únicamente De un Rumor Pero resulta Que al final De cuentas Este integrante Terminó Aceptando Parcialmente Estas Acusaciones Que Aparentemente Eran Acusaciones Sobre Haberse Comportado De una Manera Desfavorable Con sus Compañeros De Instituto Ya sabes Tu por De que temas Hablamos Y entonces Seguramente Antes de que Todo esto Se revelara Y además Como parcialmente Si era verdad Pues la agencia Y el canal Decidió En vez de que Todo esto Se convirtiera En un problema Más grande Si llegara A estrenarse El programa Con su participación Decidió Retirarse Porque además Dentro de las Acusaciones También se Se pedía Al público No votar Por él No dejarlo De votar Porque pues No era una Persona Confiable Luego además De eso Otro de los Concursantes Ya ha avanzado El programa Llamado Yaya Pero ahorita te digo Bien exactamente Su nombre Su nombre Su nombre es Surat Permamponsabat Que es Uno de los Participantes Tailandeses De este programa Que además Ya es una figura Pública conocida En Tailandia Y que ya tiene Toda una carrera Dentro del mundo De los dramas Porque debutó Por allá del año 2017 Con un cameo En el drama Waterboys De Sirius Y luego Siguió participando En varios otros dramas Durante la competición Anunció Que se saldría De el programa Debido a problemas De salud No se reveló más Pero si hubo Por ahí Un tema Con todo esto Luego además De eso También El programa Enfrentó Ciertas acusaciones Ciertas controversias Que no exentan A todos los programas De competición musical Porque ya saben Que este formato Luego de todo El escándalo De Produce One a One Ha sido puesto Bajo fuego Durante varias veces Eso es lo que Está sucediendo Con este Idol Con este miembro De Fantasy Boys Que ya no va a formar Parte del grupo Y que además Él era el líder Él era por Haber obtenido El primer lugar Y por ser De los primeros elegidos De hecho Creo que fue El primer elegido Para la La agrupación Él iba a desarrollar El papel De líder Dentro de la agrupación Pero pues Ahora todo este Pleito legal Y toda esta controversia Se ha desarrollado En medio De las preparaciones De la agencia Para debutar A este grupo Porque el grupo Ya está A vísperas De debutar Y entonces La agencia La productora Están como Campechaneándole Entre prestar atención A toda esta situación Prestar atención Al problema Que ahora ya es Un problema legal Y prestar atención En todo el tema De debutar Al grupo Pero pues Bueno comadre A ver en que termina Todo esto Tu acá abajo En los comentarios Dime que opinas De toda esta situación Ya sabías De todo este chismongo Está bueno La verdad es que Es de esos chismes Que dices Ay que bárbara Que feo Es ser cualquiera De las dos partes Pero nosotros Como espectadores Es de esos chismes Jugosos Que tu dices Ay quiero enterarme A ver como termina Ya cuando tenga Una finalización Ya te estaré yo Contando en alguna Otra video de chisma O en alguna Tiktok Recuerda seguirme En todas mis redes Sociales Instagram Reels Estoy subiendo Contenido a través De mis reels Estoy subiendo Contenido a través De tiktok A través de los shorts Aquí de youtube Tal vez no me has visto Tanto últimamente En videos largos Pero si estoy subiendo Mucho contenido De chisma coreano En un minuto A través de mis shorts De youtube Así que activa La campanita Y a través de mis Otras redes sociales Tiktok Y reels De instagram Está lleno de chismes Por si tu A veces andas Necesitada de un chisme Rapidito Por ahí lo puedes ir A check Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue chisme coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye